Bueno, sobre el homenaje que se hizo que se hiciera ayer a Miquel Castillo, que no sé efectivamente cómo resultó o qué fue del evento o de la cuestión que se llevara a cabo ayer. La presidenta entiendo que dijo, no sé muy bien a qué cita, a qué declaraciones o a qué momento se está refiriendo, pero entiendo que dijo lo mismo que acostumbramos a decir siempre, y es que desde el Gobierno de Navarra, ante la Comisión de Hipotéticos Delitos, se actúa. Entiendo que va por esa línea. Pasa lo mismo con las cuestiones que se nos han referido al hilo de lo que ocurriera en Leiza y con otras cuestiones. Actúa. El homenaje de ayer ya se comentó la semana pasada y creo que la propia presidenta tuvo ocasión de referirse a él. Es el mismo que entendemos se viene realizando en el mismo lugar y llamado seguramente y celebrado o llevado a cabo por la misma gente que se viene haciendo durante décadas en Pamplona. Si no me equivoco, es al que se refiere usted en la calle del Carmen. Décadas se lleva haciendo. Entiendo que, no sé, si constituye un delito en sí mismo, entiendo que se habría prohibido, pero no por este Gobierno, por los anteriores gobiernos también, por UPN, durante décadas, como digo, que se viene realizando dicho homenaje, entre comillas. Es verdad que al hilo de esto se acusó a la presidenta y al Gobierno de Navarra de haber homenajeado y por enésima vez tuvo ocasión entonces la presidenta, y aprovecho hoy yo para repetirlo, de explicar que homenaje ninguno por parte del Gobierno de Navarra ha habido, ni a esta persona ni a ninguna otra. Un reconocimiento y un acto que tuvo un contexto bien claro y en el que tuvimos ocasión de participar todos aquellos que entendemos que hay que dar espacio a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas. ¿Qué significó entonces ese acto de la familia? Un acto que no era un acto de homenaje, era un acto de reconocimiento, verdad, justicia y reparación, repito, por eso. Pero claro, si nos empeñamos en hablar de homenajes, era distinta cosa, eran distintos actos. Entonces, hablamos. Esta mañana, en el Congreso,